¿Qué pasa con el vehículo? Como la feria de Peralta y bueno, estaba a metros de la vivienda que se encuentra en ese lugar. Bueno, comenzamos las tareas nosotros de bomberos de sofocar el fuego hasta que llega personal médico, con personal policial y constatan el fallecimiento de esta persona. Era un hombre de 60 años aproximadamente, oriundo de la ciudad de Desastres. ¿Se trasladaba solo en el vehículo? Sí, sí, en el vehículo estaba solo. ¿Cuánto tiempo debieron trabajar? El vehículo estaba comenzando a incendiarse, así que se controló enseguida. Y bueno, después del resto era ya tarea de policía, de investigación y otro tema de pericias.